La influencia de George Harrison en la música popular George Harrison, el, Beatle tranquilo, fue mucho más que un simple miembro de una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Además de su trabajo con los Beatles, Harrison exploró temas espirituales y filosóficos en su carrera en solitario, inspirado por su interés en la cultura y la religión hindú. Tu música ha dejado un legado duradero en la música popular, y su influencia en la cultura india y la música india en occidente es incalculable. En esta entrada, exploraremos la carrera musical de George Harrison y su impacto en la cultura popular occidental. La música de George Harrison, una exploración de la espiritualidad y la filosofía oriental. El jueves 25 de julio de 1968, en el Estudio 2 de Abbey Road, George Harrison comenzó a grabar la canción, While My Guitar Gently Weeps. Aunque ya había escrito algunas canciones durante su estancia en India, todavía no había grabado ninguna para el álbum blanco de los Beatles. Durante la grabación, Harrison tocó la guitarra acústica mientras que Paul McCartney tocó el armonio. La toma grabada fue lo suficientemente buena como para llenar dos carretes de cinta y se utilizó en el lanzamiento de Anthology 3 en 1996. La canción ocupa el puesto número 135 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y el puesto número 42 en la lista de los 100 mejores solos de guitarra. Según Harrison, la inspiración para la canción vino de la lectura del libro Uno Ching, que lo llevó a escribir una canción con las primeras palabras que viera al abrir un libro al azar. Estas palabras fueron, Gently Weeps. Aunque la canción no llamó mucho la atención de los otros tres Beatles, la banda la grabó en varias ocasiones, primero en una versión acústica y luego en una versión con sonidos más eléctricos que incluía un solo de guitarra de Harrison, pero no parecía funcionar. Fue entonces cuando Harrison invitó a Eric Clapton para que tocara la guitarra en la canción. Aunque Clapton dudó en un inicio, Harrison logró convencerlo. El productor de la canción fue George Martin y el ingeniero de producción fue Ken Scott. Finalmente, While My Guitar Gently Weeps se convirtió en una parte importante del álbum blanco de los Beatles, lanzado el 22 de noviembre de 1968. Esta canción sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos de los Beatles y es un ejemplo impresionante del talento musical de George Harrison y de la capacidad de colaboración entre grandes músicos de la época. La filosofía oriental tuvo una gran influencia en la música de George Harrison. Durante su estancia en la India en 1966, Harrison se interesó profundamente en la cultura y la espiritualidad de ese país, incluyendo la filosofía hindú y el concepto de meditación. A través de su estudio de la filosofía oriental, Harrison llegó a creer en la idea de que todo está relacionado entre sí en el universo y que la vida es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Esta visión del mundo tuvo un impacto significativo en la música de Harrison, tanto en su trabajo con los Beatles como en su carrera en solitario. En canciones como, Within You Without You y, The Inner Light, Harrison exploró temas espirituales y filosóficos inspirados en la cultura oriental. Además, en su álbum en solitario, All Things Must Pass, Harrison incluyó canciones como, My Sweet Lord y, Awaiting On You All, que reflejaban su interés en la filosofía oriental y la espiritualidad. La música de George Harrison ha influido en la cultura popular occidental de muchas maneras. Como miembro de los Beatles, Harrison ayudó a definir la música popular de su época y a establecer nuevos estándares de composición y producción musical. Además, su interés en la filosofía oriental y la espiritualidad ha inspirado a muchos artistas a explorar temas similares en su trabajo. Después de la separación de los Beatles, Harrison continuó su carrera musical en solitario y lanzó varios álbumes exitosos, incluyendo, All Things Must Pass, y, Cloud Nine. Tu trabajo en solitario ha sido muy influyente en la música popular, con canciones como, My Sweet Lord y, What Is Life, que se han convertido en clásicos del rock. Además, Harrison fue un defensor de la música y la cultura indias, lo que ayudó a popularizar la música india en el mundo occidental. Tu amistad con el músico indio Ravi Sankar llevó a la creación del, Concierto para Bangladesh, que es considerado uno de los primeros conciertos benéficos de la historia de la música y que ayudó a llamar la atención sobre la crisis humanitaria en ese país. En resumen, la música de George Harrison ha tenido un impacto significativo en la cultura popular occidental, y su legado musical continúa inspirando a artistas de todo el mundo. El candelabro. Iluminando mentes. Iluminando mentes.